Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Iniciamos el noticiero de la comunidad con una imagen en vivo en la avenida Gran Colombia, en el centro histórico de la ciudad capital. Equito luce un cielo nublado y registra una temperatura en este momento de 10 grados centígrados. Se espera una temperatura máxima de 16, según los expertos, y una mínima de 5 grados centígrados. Hoy, día frío, pese a que tuvimos días que parecían que ya estábamos en el verano, Jorge. Pues parece que no, todavía se resiste a irse definitivamente el invierno. Tenemos presencia de ligeras y oviznas en la capital, como ya lo ha indicado allí, y amigos televidentes. Saludos cordiales, buenos días. Recuerde que hoy rige el pico y placa para los vehículos, cuya placa termina en 1 y 2 de 7 de la mañana a 9 y 30, y también en la tarde, de esas 16 horas, hasta las 19 horas 30. Con estas imágenes de la Avenida Gran Colombia, les damos la bienvenida a la segunda emisión del Noticiero de la Comunidad. Hoy es lunes 24 de junio. Gracias por acompañarnos, como siempre. Le contamos los titulares. El desplome de varias casas es el resultado de cuatro días de intensas lluvias en la comunidad de Río Blanco, del Cantón Baño. Impresionantes imágenes. El COE provincial de Tunguragua se reunió para evaluar la situación de los habitantes afectados por este temporada. Y mucha atención, la vía Papayacta-Baeza, en la provincia de Napo, continúa cerrada la circulación vehicular, debido a la creciente del río Huango, que arrasó con el puente en el kilómetro 51. Autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunciaron el montaje de un puente Bailey para resolver el problema. Y aún se desconoce el número de fallecidos tras un enfrentamiento armado en la zona de las minas de la parroquia Buenos Aires de Urcuquí, provincia de Imbabura. El hecho se registró durante la madrugada de este domingo y se conoce que habría al menos una decena de heridos. Y conozca el otro mundo que se vive en las calles del sur de la ciudad de Guayaquil durante las noches y las madrugadas. Un equipo de 24 horas recorrió varios sectores de la urbe donde deambulan decenas de hombres y mujeres consumidores de droga más conocidos como los zombies. Y también le contamos que los moradores del Cantón Mejía en la provincia de Pichincha piden a las autoridades vías alternas mientras se realizan los trabajos en la vía E35, conocida también como la vía Colibri-Tambillo. Y está nuestra compañera Fernanda Ceballos para contarnos los detalles de este pedido. Fernanda, buen día. ¿Qué tal Gigi, Jorge y amigos televidentes? Muy buenos días. Así es, desde muy temprano moradores y comerciantes de Mejía en la provincia de Pichincha se han reunido aquí en la calle E35 para exigir a las autoridades, como ustedes decían, que no se cierre esta vía mientras se realizan trabajos de alcantarillado que son necesarios. Según los moradores, por esta vía pasan alrededor de 22 mil vehículos a diario. Nosotros más adelante estaremos conversando con ellos para conocer los detalles. Contamos que en la comunidad de Río Blanco, del Cantón Baños de Agua Santa, se desplomaron dos casas tras cuatro días intensas lluvias que aumentaron el caudal del río. El mismo que destruyó las bases de una ciudadela donde habitaban 108 familias reubicadas en el año 2006 que en su momento fueron afectadas por el volcán Tunguragua. Es así como se desplomaron dos casas en la comunidad de Río Blanco a 10 minutos de baños, debido a la crecida del río. Y hoy hasta la madrugada cuando hacíamos gualdia todavía estuvo mi casa ahí, pero hoy a las seis y media de la mañana cuando me levanté y vine a ver ya estaba prácticamente de cabeza. Cuatro familias se quedaron sin vivienda y hoy claman ayuda. Estamos habitando aquí en una habitación que está en la última, a ese lado, esperando que las inclemencias del tiempo no perjudiquen. El alcalde de Baños, Luis Silva, dijo que son 28 las casas que se encuentran en peligro. De estas 14 están al lado de la quebrada junto al margen del río. Tenemos siete viviendas atrasadas por el río, por todas las viviendas que hubo, y 28 viviendas preliminarmente en el asentamiento en Río Blanco. Por ello, sus ocupantes salieron por su cuenta ante el peligro de que el río socave todo. Todo lo que es a la ribera del río está fisurada en su mayoría. Tenemos un riesgo total. Son más de 100 familias que luego de ser afectadas por el volcán Tunguragua, fueron reasentadas en estas casas, construidas por el Midubi, pero que otra vez enfrentan una desgracia por la naturaleza. Era la segunda vez que tengo que coger mis cosas e irme. Y ahora, mire, una vez más mi casa se acaba de ir por completo. Es que las lluvias son continuas y han provocado aluviones. Una persona falleció, un desaparecido y otros fueron rescatados. Se pudo rescatar a tres personas, quienes fueron evacuados ya a la zona y atendidos por las ambulancias del Ministerio de Salud Pública de aquí de Baños. Los deportes extremos y la caminata al Pailón del Diablo fueron suspendidos por los fuertes encañonados del agua. En Tunguragua, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. Y aquí en Tunguragua se reunió el COE provincial para evaluar la situación de los habitantes afectados por las intensas lluvias en Río Blanco y tras la caída de dos viviendas que obligó la evacuación de 30 familias. El Midubi se plantea, pues, rehabilitar un nuevo proyecto habitacional. Alexandra Ocles, directora general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, llegó a Baños, junto a otros funcionarios, para evaluar la situación en Río Blanco del Cantón Baños. Tenemos 35 familias afectadas. Tenemos también, como ya se dijo, una persona fallecida, una persona desaparecida, 145 personas evacuadas. El Midubi realiza un censo y un análisis para atender a los damnificados que se encuentran en casas familiares y albergues. Es un asentamiento construido en el año 2013, tiene 108 viviendas. Lamentablemente, para nosotros tenemos 28 viviendas afectadas por el momento, pero estamos haciendo un análisis técnico para ver los efectos que van a seguirse sufriendo. Hay viviendas cuarteadas y realmente el asentamiento está construido en zona de riesgo. Porque aquí, ya hace años atrás, ya fue sepultada una comunidad de Río Blanco misma. Y sobre eso, sobre ese asentamiento, vuelven a construir lo que ahora estamos suscitando. Después de desplomarse dos casas, los habitantes se evacuaron, porque además 25 viviendas quedaron cuarteadas. Patate es otro cantón afectado, pues las vías de acceso a comunidades y los deslaves son constantes. El tránsito entre la vía Baños y Puyo es normal, pero sí preocupa las bases de este puente principal y se hará un estudio urgente. Con todo esto, el COE provincial tomó varias resoluciones. Tenemos que lograr hacer un traslado, un nuevo asentamiento, por el cual vamos a pedir el apoyo de los GAS en este trabajo, en coordinación con la gobernación. Los afectados esperan que se cumpla en el menor tiempo posible. En Tunguragua, con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. El fuerte invierno también afecta la movilidad entre la provincia del Carchi y Sucumbíos, dejando aisladas a varias comunidades de la zona. Al menos 150 personas quedaron atrapadas durante tres días entre los deslizamientos de tierra. Se calcula entre 15 y 20 deslizamientos de tierra sobre la carretera que comunica Lumbaki, la bonita Santa Bárbara y el playón en Sucumbíos con la provincia de Carchi. Y lo más preocupante es que en un sector ya se fue la mesa, entonces prácticamente ya la carretera no hay por dónde pasar. El fuerte invierno provoca constantes deslizamientos que bloquean el paso incluso a los organismos de socorro para atender a 150 personas atrapadas, incluyendo menores de edad, embarazadas y discapacitados. Aquí estamos atrapados en este lugar, no podemos salir ni para Tocán ni para La Bonita. El riesgo es constante, un deslizamiento cayó a pocos metros del personal militar que transportaba raciones para los damnificados. Ya no tienen ni que comer, ¿y por qué? Por la vía mala. Este es tan solo uno de varios deslizamientos de tierra que se registran a lo largo de la vía que conecta Carchi con Sucumbíos, dejando a las dos provincias incomunicadas y cientos de afectados. Son tres buses y vehículos particulares los que quedaron entre los deslizamientos de tierra en el sector La Fama, sin alimentos ni medicinas. No tenemos alimentación ahorita, ya nuestros recursos se nos han acabado aquí. Los organismos de socorro intentan evacuar a los habitantes de la zona para evitar posibles desgracias, pues el invierno no da tregua. Sí, esa es la intención, o sea, tratar de coordinar de la mejor manera para poder evacuar a todas las personas para que estén a buen recaudo. Ante la desesperación, varios decidieron evacuar la zona en Arnés, poniendo en riesgo sus vidas. En Santa Bárbara, Sucumbíos, Jairo Jacome Ortega, 24 horas. Autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunciaron el montaje de un puente Bailey para resolver el problema de la vía Papayacta-Baeza en la provincia de Napo. La carretera se cerró debido a la creciente del río Huango, que arrasó con el puente en el kilómetro 51. Aunque en primera instancia se pensó en concluir los trabajos el miércoles o jueves, ahora las autoridades consideran que el paso estará habilitado el viernes 28 de junio. El puente provisional se levantará a un costado de la vía. Las condiciones climáticas impiden que los trabajos se realicen con mayor rapidez, así lo manifestó Freddy Moreira, funcionario del Ministerio. Por otro lado, se anunció que se colabora con el gobierno local de baños a través del envío de maquinaria para el dragado del río Blanco. Un total de 24 personas trabajan en la rehabilitación de esta vía. Y la madrugada de este domingo se registró un enfrentamiento armado en la zona de las minas de la parroquia Buenos Aires de Urcuquí. Esto es en la provincia de Inbabura. Aún se desconoce el número de fallecidos. Hay al menos una decena de heridos. Según datos extraoficiales de la Policía Nacional y militares del sector, existirían fallecidos tras un enfrentamiento armado entre grupos que buscan el control de la zona minera ilegal en Buenos Aires. Sabemos que hay como cuatro muertos heridos también por ahí unas señoras. Y ha llegado la vacuna aquí al pueblo, entonces eso no, no, no vamos a permitir, o sea, ya es hora de decirles hasta aquí. Los fallecidos estarían enterrados a un lado de las minas, mientras que los heridos fueron trasladados a casas de salud cercanas. En Buenos Aires existe un ambiente de hermetismo debido a los enfrentamientos a bala registrado en la mina la madrugada de este domingo. Autoridades del sector no se han querido pronunciar al respecto. Un fuerte resguardo policial y militar se hizo presente buscando precautelar la seguridad de los moradores del sector. Según habitantes de la zona, estos conflictos armados se darían por el control de las minas. Más o menos unos cuatro millones de dólares mensuales. Sabemos que están disidentes de Huacho, hay más de unas tres mil, cuatro mil gentes o ciudadanos que son extranjeros. Colombianos, venezolanos, dominicanos, peruanos, hay más gente. Y ellos son los que causan este caos. Pero aquí están explotando a la gente que están trabajando allá, amenazándoles, matándoles cuando no les quieren pagar los trabajadores. Desde Buenos Aires, Zimbabura, David Vizcaíno Aro, 24 Horas. Siete de la mañana con cincuenta y dos minutos en otros temas. Les contamos que en Guayaquil un sujeto de 23 años fue detenido por abusar sexualmente de una mujer de 25 años durante una fiesta que se desarrolló en Lomas de la Florida. Mientras que en Flor de Bastión, una menor de solo 14 años fue abusada por su cuñado. Fue una fiesta familiar que se volvió un dolor de cabeza. Ocurrió en Lomas de la Florida. Cerca de las seis de la mañana la celebración ya terminaba. Pero una noticia alarmó a los que aún continuaban festejando. Pues los familiares de una joven acusaron a este sujeto de 23 años por violación. Dicen haberlo encontrado al interior de una habitación cometiendo el delito. Él aprovechó a la que estaba más mareada, cogerla. No es que eso no se puede quedar así. Los familiares de la presunta abusada la acompañaron a que rinda su versión de los hechos. También se acercó el padre del joven acusado quien lo defiende. Él se encontró mareado y se quiso ir a dormir y pensó que estaba en su casa, estaba con la esposa. Sin embargo, ese argumento no convencía. Ha de decir que las cosas no fueron a la fuerza. Él se hubiera quedado, pues. Sino que él cogió y a esconderse a su casa. La denuncia fue colocada y el sujeto detenido para investigaciones. Mientras que a la fiscalía también llegó un sujeto que se entregó luego de abusar sexualmente de quien fue su cuñada de apenas 14 años. Sí, yo acepto lo que hice, pero no sé que estuvo mal. El delito fue cometido en el bloque 21 de Flor de Bastión. Efectuado a manera de venganza porque su expareja ya no quería saber nada de él. Había subido a la casa visitando a la menor. El señor procede a agarrarla por el cuello. Y amedrentarla con el cuchillo para proceder a ejercer el acto que... Por este delito, tomando en cuenta la edad de la menor, el sujeto podría pasar entre 5 y 7 años tras las rejas. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Un equipo de 24 horas recorrió el sur de la ciudad de Guayaquil donde deambulan decenas de hombres y mujeres consumidores de drogas a los que se les conoce como los zombies. El Ministerio de Inclusión Económica asegura que no es de su competencia, mientras que el Ministerio de Salud dice que sí los atiende. Son las calles del sur de Guayaquil a las 2 de la mañana. Además del frío y la soledad, tienen un factor común, esta clase de imágenes. De hombres y mujeres yambulando, evidentemente desorientados. Y en muchas ocasiones cargando un saco, pues es la mejor hora para entre la basura reciclar. En la 14 y Febrez Cordero encontramos a este joven, conocido como Yiván. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Luisa. ¿Tu nombre? Miguel Ángel Velasco Benítez. ¿Qué haces, Miguel? Reciclo en las calles, reciclando botellas. Yiván es soltero. Dice que no tiene familia con vida, estuvo en el colegio, pero no estudió más y nunca ha podido trabajar. Desde los 17 años, ahora con 31. Tiene un vicio. Soy consumidor de drogas, la verdad no puedo negar mi realidad. Lo poco que gana con esta actividad, lo usa para comprar hache y ploplo. Unas 5 o 5 fundas en el día es lo que yo consumo. Por eso cuando el saco está lleno, Miguel Ángel compra la droga en cualquiera de estas esquinas. Y se sienta en la que esta noche será su cama una vereda. A consumir es la rutina. De él y la de muchos más. Así encontramos a Luis de 24 años. No se sentía bien. ¿Tú consumes, Luis? De vez en cuando. Báyelo. Esta noche no había salido a reciclar y por ende no tenía dinero para la sustancia que consume, por lo que el síndrome de abstinencia estaba por empezar. No vas a salir, te vas a quedar dormiendo. Y la historia se repite en la mayoría de esquinas de la ciudad, debajo de un puente, donde hay un cúmulo de basura, o a las afueras de un portal. Les dicen los zombies si algunos de ellos quieren cambiar. Yo deseo salir de esto, la verdad, porque no es vida realmente esto aquí. Sobre cuantos como Miguel y Luis, ahí en las calles, nadie tiene una estadística, pero este equipo de Teleamazonas, solo en cuatro horas de recorrido por casi toda la ciudad, los avirizó unos cien o más. Pedimos hablar del tema con la autoridad y el Ministerio de Inclusión Económica y Social nos derivó con el de salud, porque si bien están en situación de mendicidad, son consumidores, y eso implica un tratamiento que da. Lo que hacemos es una intervención, este tipo de pacientes en sitio, cuando son detectados por la comunidad o cuando es detectado por la estrategia médico del bar. Una atención integral que consiste primero que nada en llevarlos al centro de salud más cercano y si se requiere, hospitalizarlos. Luego contactar con algún familiar que también se involucra en el proceso de desintoxicación y de soporte emocional, y a partir de entonces se necesita llevar. ¿Cuál es el alcance? Es decir, ¿a cuántos de ellos se ha podido salvar ya? Es otro dato que no hay. Miguel Ángel y Luis esperan que a ellos llegue pronto su única oportunidad. Luis María Heredia, veinticuatro horas. Estamos de vuelta con más noticias. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, acusó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Tuárez, de incumplir el requisito de no ser afiliado a una organización política cinco años antes de su postulación a la entidad. Pita sostuvo que la Fiscalía debe investigar el caso. En el caso, paralelamente, Tuárez desafiaba a sus opositores de ir a una constituyente. Así, coreando consignas revolucionarias junto a un grupo de simpatizantes del pasado viernes en la sede de la Fundación Justicia para la Paz en Guayaquil, el sacerdote presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social manifestó que planteará una asamblea constituyente. Si quieren una consulta popular, que sea para una asamblea nacional constituyente. Pues actualmente el sacerdote está siendo acusado por algunas irregularidades, entre ellas el uso doloso de documentos falsos. Frente a esto, el presidente del Consejo de Participación comparó su situación con la de otros religiosos y dijo sentirse perseguido. Y es que a Jesucristo le inventaron muchas más calumnias y por eso lo mataron. Porque a Monseñor de Unidas Probaño, la propia iglesia, le dio la espalda y hoy es un referente para la lucha social, para la lucha con los olvidados. Y aquí estoy yo, dando la cara. Y es que el pasado viernes, de igual forma, Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, acusó a Tuárez de incumplir el requisito de no ser afiliado a una organización política cinco años antes de su postulación, ya que se desafilió del Partido Socialista tres meses antes de inscribirse. ¿Cómo es que primero presenta una solicitud de desafiliación y después alega que falta? Estas presuntas irregularidades u omisiones en la inscripción de la candidatura de José Tuárez fueron por parte del Consejo Nacional Electoral Transitorio y deberán ser investigadas y sancionadas, según Pita. Responsabilidad de la fiscalía determinar si ha existido adulteración de documento público. Desde el legislativo también se plantean tomar acciones para investigar el caso de Tuárez. De encontrarse violaciones a la ley y a la Constitución de parte del señor Tuárez, la Asamblea tendrá que proceder al enjuiciamiento político. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Y la Comisión de Fiscalización tiene listo el cronograma de trabajo frente a la investigación del caso Arroz Verde. Los primeros en ser llamados son los periodistas que escribieron el reportaje que reveló la supuesta entrega de dinero para campañas electorales de Alianza País. Este lunes veinticuatro de junio la Comisión de Fiscalización arranca con las comparecencias en el caso Arroz Verde. Recibir en este caso a los denunciantes, a Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, principalmente ya se ha confirmado su comparecencia a la comisión a partir de las cuatro y media de la tarde. El miércoles irá la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el Contralor General del Estado. Y a las siguientes semanas espera la comparecencia de la directora del ESRI y de la Fiscal General del Estado. En la resolución que aprobó la Asamblea se solicita que funcionarios y exfuncionarios mencionados en estos artículos también acudan a comparecer. En el debate se planteó invitar a los dos expresidentes del Consejo Nacional Electoral, ex prefectos, están mencionados asambleístas, exasambleístas, están mencionados dirigentes del ENCEPIS y están mencionados en este caso titulares o representantes legales de empresas privadas. Los asambleístas consideran que la investigación de la comisión debe tener dos enfoques, uno de ellos, el financiamiento de las campañas políticas. Y en la verificación del financiamiento irregular de campañas, las funciones o la falta de cumplimiento de funciones de quienes estuvieron frente al Consejo Nacional Electoral en ese momento. Dependerá mucho de las declaraciones existentes, de todos los procesos que estamos instaurando. Sin embargo, no todos confían en la comisión de fiscalización y no esperan mucho del informe de la comisión, que no es vinculante. Tengo muy pocas esperanzas que una comisión presidida por gente afín al gobierno tenga realmente la intención de transparentar estos hechos de corrupción. La comisión tiene hasta el 1 de agosto para presentar el informe final y luego este deberá ir al pleno. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. En base al acuerdo que impulsa el gobierno nacional, se reunió una mesa por el empleo en la que representantes de distintos sectores analizaron la temática laboral. Específicamente, se refirieron a la necesidad de reglamentar la situación de trabajadores autónomos y de emprendedores. Empresarios, representantes gremiales y, entre otros, un exministro del Trabajo participaron junto con el actual ministro del Trabajo en la mesa de empleo. Esto como parte del Acuerdo Nacional 2030, tras el diálogo que anunció el gobierno. En este se solventaron varias interrogantes, como la necesidad de un pronto envío de las reformas laborales. Que permita dar solución a los problemas, lo más pronto posible que se pueda presentar por parte del gobierno nacional. Será realizado así esto ante la Asamblea Nacional. Es una de las principales preocupaciones y así se va a realizar dentro de este tema. No hay una precarización laboral como se la quiere dar a entender. Vamos a un nuevo código de trabajo que tiene más de 80 años y que no está acorde a las nuevas formas de empleo que tenemos. Además, también se refirieron al futuro del empleo considerando la Cuarta Revolución Industrial. Requieren de normativas específicas y ahí hay una gran oportunidad, porque como vemos en las estadísticas, los trabajadores independientes son un porcentaje muy alto de la PEA y además muchos de ellos están en esos rubros, lamentablemente, de trabajo inadecuado y desempleo. Viene ya, la tenemos una revolución industrial y las organizaciones sindicales tenemos que ir a la vanguardia de cómo se van generando nuevos emprendimientos, nuevos puestos de trabajo, nuevas formas de trabajo. Asimismo, están de acuerdo en que es importante analizar la situación del trabajador autónomo. Están reconocidos en la Constitución y creo que es una deuda entre algunas, pero creo que es muy importante darle figura jurídica, reglamentarla. Los ejes prioritarios analizados fueron competitividad, empleo e innovación y para ello abordaron temas como los trabajadores autónomos, la empleabilidad juvenil y la simplificación de trámites. En Quito, María Gracia, costa 24 horas. La crisis en el sistema de rehabilitación social continúa generando preocupación. Pese al estado de excepción, aún no se conoce la hoja de ruta que maneja el gobierno para dar soluciones. Este tema precisamente fue tratado durante nuestro programa Hora 25 y los panelistas pusieron sobre la mesa algunas propuestas. Esa es una de las principales causas de la crisis penitenciaria en el país y las autoridades lo reconocen, pero hasta ahora, en medio del estado de excepción, no se tiene un registro certero de cuál es la población carcelaria actual. Desde el Ministerio del Interior se informó que hasta mayo de este año la cifra llegaba a 40.006 presos, pero en la Secretaría de Atención Integral a Privados de Libertad manejan otro número. Estamos con 39.600 cortes al 30 de mayo. De allí la importancia de trabajar en un censo carcelario, a través del cual se podrían generar algunas soluciones como un posible indulto. Identificar a quienes pueden ser susceptibles de este indulto y partimos siempre pensando en quizás aquellos microtraficantes que son en realidad gente pobre que ha tenido que recurrir a estas prácticas. Además se plantea dar mayor celeridad a los procesos judiciales y evitar el abuso de la prisión preventiva. Al cumplir el 60%, muchos de los presos ya los han cumplido este tiempo y podrían salir en libertad, pero no lo salen, ¿por qué? Por deficiencia administrativa en el sistema penitenciario y en la función judicial. Los panelistas además proponen una reforma al Código Orgánico Integral Penal. El Código Orgánico Integral Penal dictado en el año 2014 es una de las causales por las cuales hoy por hoy tenemos la cantidad de presos y el hacinamiento. Es emergente la reforma del COIP. Estos señores tomadores de decisiones de turno que están en esta casa donde que funciona la asamblea deberían hacer un mea culpa de su corresponsabilidad frente a la superpoblación penitenciaria. Y la reclasificación de la población carcelaria. A fin de no mezclar como existe en la actualidad a personas privadas de la libertad que tienen diferentes tipos de pena. Pero sin duda reconocen que se debe trabajar en una verdadera rehabilitación social. Velar por el buen vivir de los privados de libertad bajo la dotación de lo más básico que es el agua potable permanente, los quidiaseo, una adecuada alimentación. Porque no se puede seguir manejando a los presos en bodegas humanas. Lo cierto es que por ahora aún se exige conocer con mayor claridad la hoja de ruta que se plantea desde el Ejecutivo. Belén Merizalde, 24 horas. En otros temas, la unidad de antinarcóticos de la SUA incautó este sábado una gran cantidad de droga a la sustancia ilícita. Estaba encalentada en una camioneta adecuada con doble fondo en la cabina y balde. Según las investigaciones, la droga era para el consumo interno en la provincia de la SUA. 56 kilos de droga entre marihuana y cocaína decomisó la unidad de antinarcóticos de la SUA al interceptar una camioneta en el sector de Bulcay perteneciente al cantón Gualaseo. Los paquetes tipo ladrillo fueron descubiertos encalentados en un doble fondo del balde de la camioneta y debajo de uno de los asientos. Esto quiere decir que se ha retirado, se ha logrado quitar del mercado, retirar del mercado alrededor de 180 mil dosis. De acuerdo a la información preliminar, la droga provenía de la zona norte del país y era para consumo interno de Cuenca y el Azuay. Esta organización tiene un perjuicio de alrededor de 40 mil dólares que sería el precio de esta sustancia y aquí en nuestro territorio. En los paquetes se podía divisar una figura de pavo real. Dos personas fueron detenidas para las investigaciones. El negocio está en dosificar esto. Una dosis de cocaína le va aproximadamente de 3 a 5 dólares. Una dosis de marihuana le va hasta unos 3 dólares. Dependiendo, es una marihuana que hemos visto es tipo creepy, entonces inclusive su costo es un poquito más elevado. En lo que va del mes de junio son dos organizaciones vinculadas al tráfico y microtráfico de drogas desarticuladas. A inicios del mes fueron 46 kilos de marihuana que se evitó lleguen al mercado negro. En Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas. En rechazo a la construcción de un edificio que obstruiría la vista de un mirador en el sector de Bella Vista, al norte de Quito, moradores realizaron este domingo varios actos artísticos para ser escuchados por las autoridades. Ellos piden que se sustenta la construcción de esta obra. La lucha que nosotros estamos emprendiendo es una defensa de la conservación del mirador como espacio público, precisamente porque pensamos y creemos que es necesario rescatar y revalorizar estos espacios para toda la comunidad. Como ustedes ven, aquí estamos tanto del sector de Bella Vista Alto, de todo Bella Vista, de todo Quito. La constructora que va a realizar aquí tres torres y que del nivel de la Mariano Calvache y el nivel del mirador suben tres o cuatro pisos. Uno entiende que la construcción dinamiza la economía, pero también hay que combinar esos mismos deseos de lucro con el sentir de la gente para que pueda mantenerse el mirador. Nosotros no nos estamos oponiendo a ninguna construcción. Avanza la mañana, son ya las ocho con doce minutos. Les contamos ahora que los moradores del Cantón Mejía en la provincia de Pichincha piden a las autoridades vías alternas mientras se realizan trabajos en la vía E treinta y cinco conocida como la vía Colibri-Tambillo. Pues la compañera Fernanda Ceballos se encuentra en el lugar para contarnos los detalles de este pedido ciudadano. Fernanda, buen día. Muchas gracias compañeros y amigos televidentes. Estas son las consignas de los moradores y comerciantes de Mejía aquí en la provincia de Pichincha. Porque hace un año se formó un socavón aquí en la calle E treinta y cinco y ahora se deben realizar trabajos de alcantarillado, por lo que se va a cerrar esta calle. Lo que les preocupa a los vecinos porque son alrededor de veintidós mil vehículos que pasan a diario por este sector. Así es, son veintidós mil vehículos que van a afectar tanto a la población de Tambillo como de Uyumbicho. Que estamos ahora todos unidos buscando la mejor solución que se dé porque el impacto que va a causar aquí social, tanto en lo económico como en cada una de las personas que vivimos, tanto en el margen derecho como en el izquierdo de este puente que queremos nosotros que se realice. Como yo lo decía, este socavón se forma ya desde hace un año por la crecida del río y también por las fuertes lluvias. ¿Son trabajos necesarios que se deben hacer? Desde luego que sí, no nos oponemos jamás a la obra en sí porque es muy necesaria y el riesgo que está corriendo por el momento la vía esta. Lo único que estamos solicitando es que se nos haga una vía alterna junto a la misma obra. Perfecto, muchísimas gracias. Y escuchamos, por esta calle como vemos pasan decenas de vehículos, entre ellos vehículos de carga, vehículos pesados, por lo que piden vías alternas. También estamos con un representante del Consejo de Mejía para que nos cuente cuáles son las alternativas que ustedes piden a la ciudadanía, piden a las autoridades gubernamentales. Bueno, sabemos que obligatoriamente este trabajo se tiene que realizar porque es una emergencia nacional, que es una vía muy principal. En ese sentido, se había planteado una alternativa, una vía alterna al lado izquierdo donde nos encontramos, pero lamentablemente acá tenemos un puente que está declarado patrimonio natural acá en nuestro sector. Y por lo tanto, este puente también técnicamente nos han demostrado que no es factible poderlo utilizar. La sobrecarga vehicular nos va a dañar este puente. Por lo tanto, de acuerdo a los últimos acontecimientos que nosotros hemos vivido en el país y vemos que no es difícil, lo que pedimos es a la Presidencia de la República, al Ministro de Obras Públicas y también acá la concesionaria, lo que queremos es la colocación de un puente braille para que no se cierre la vía acá en este sector y no afecte a la comunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Como escuchamos, estos son los pedidos que tienen los moradores y comerciantes de aquí de Mejía en la provincia de Pichincha, porque no solo se vería afectado el tránsito, también se vería afectado el comercio y el turismo que hay en esta zona. Nosotros hacemos un llamado a las autoridades para responder al pedido de todos los vecinos aquí de Mejía y también a ustedes, a la ciudadanía, para que nos envíen sus denuncias a nuestras líneas de contacto. De primera mano, arroba teleamazonas punto com, nuestro Twitter, arroba veinticuatro horas UIO y nuestro número de WhatsApp solo para mensajes, el cero nueve nueve cuatro ochenta y nueve trece cuarenta y tres. Regresamos con ustedes de Estudios. Muy buenos días. Buenos días, Fernanda Ceballos desde Tambillo, donde los moradores están pidiendo la construcción de una vía alterna. Gracias por la información. Seguimos informando en veinticuatro horas y continúan llegando todas sus denuncias y sugerencias. Usted puede escribirnos a través de todas nuestras líneas de contacto. Nuestra cuenta de correo electrónico, de primera mano, arroba teleamazonas punto com, también nuestra cuenta de Twitter, arroba veinticuatro horas UIO y por supuesto nuestra línea WhatsApp, el cero noventa y nueve cuatro ocho nueve trece cuarenta y tres. Revisamos lo que tenemos para este lunes. En la avenida América, cerca al colegio Mejía, peatones y estudiantes que circulan a diario por este sector nos envían estas imágenes de la vereda destruida, la cual dificulta el paso de la gente. Solicitan a las autoridades que reparen este inconveniente. Unos de nuestros amigos televidentes nos envían estas imágenes en donde se observa un patrullero de la Policía Nacional estacionado en la vereda a la salida de emergencia del cuerpo de bomberos, obstaculizando así el paso de los peatones. Este video nos envía uno de los moradores del sector de San Carlos, en donde denuncia que todos los días en la calle Florencio Espinosa y Carlos B, los vendedores de cilindro de gas pasan lanzando de un lado al otro los tanques. Y lo más preocupante es que lo hacen con el carro encendido, lo cual pone en peligro porque podría explotar. Piden a las autoridades que acudan al lugar y solucionen este problema. Ciudadanos que transitan por la avenida América entre la calle Villalengua y Granda Centeno nos envían estas imágenes, en donde se ve un gigantesco hueco, el cual causa molestias a los conductores que pasan por el lugar y a los transeúntes que cruzan la avenida. Solicitan a las autoridades que arreglen la calle. Esta fotografía nos envía uno de nuestros televidentes, un hermoso amanecer en el que se observan las montañas de la capital. Carla Cerón, 24 Horas. Seguimos con la información en 24 Horas en la Comunidad. Este domingo, 104 niños de 7 a 17 años de edad participaron en una feria de emprendimientos en el Parque Central de Cumbaya, donde ofertaron varios productos a la ciudadanía. El objetivo de esta feria, según sus organizadores, es incentivar a los niños y adolescentes a emprender sin la necesidad de depender de un adulto. En esta feria podemos encontrar de todo, tenemos regalos de todo tipo, tenemos desde ropa para muñecas, tenemos mermeladas, tenemos galletas, tenemos hasta separadores de libros, tenemos muchas cosas hechas ecológicamente también. Estoy emocionada, un poco nerviosa porque es la primera vez emprendiendo en algo así. La verdad yo creo que esto me va a ayudar a crecer a mí y a mi hermana mucho, a mejorar y también a ver si queremos seguir haciendo esto y cómo podemos improvisarlo de diferentes formas. Y diversas actividades se realizaron durante este fin de semana en Puerto López, provincia de Manaví, por el vigésimo aniversario del Festival de Ballenas Jorobadas. Este evento se realiza cada año en los meses de junio a septiembre y es uno de los más importantes del turismo para el cantón. Las actividades se iniciaron con la tradicional rueda de prensa, donde se dio a conocer detalles del vigésimo primer festival de avistamiento de ballenas jorobadas en Puerto López. Además se presentó el afiche e infografía del evento y se dieron recomendaciones para los visitantes. Luego un colorido pregón recorrió las principales calles del cantón con manifestaciones artísticas que hicieron alusión a los gigantes marinos. Aquí también se realizó un programa de apadrinamiento. En total 12 partidas de nacimiento de ballenas fueron entregadas. Y dijimos vamos a conseguir un hermano más de los zamorranos chinchipenses y será un nuevo macharo. Así que le hemos bautizado a esta ballena con el nombre macharo. Las viajeras del sur llegan desde la Antártida, recorren kilómetros hasta llegar a las cálidas aguas ecuatorianas para aparearse y tener sus crías. Aquí en nuestro mar es donde vienen a nacer las ballenas, pero no solamente es que vienen a nacer las ballenas, sino que también se hace la ballena. Esto aquí es un sitio del amor de las ballenas. Más de 4.000 ballenas jorobadas visitan las costas de Puerto López cada año durante los meses de junio a septiembre, convirtiéndose en uno de los principales atractivos turísticos de este cantón. Saltos y cantos forman parte del espectáculo natural que deleita a los visitantes tanto nacionales como extranjeros. Las operadoras turísticas quienes brindan el servicio de avistamiento ya se encuentran listas para atender a los turistas y cuentan con todas las medidas de seguridad. En la provincia de Manaví, César Macías, 24 horas. También le contamos que ese domingo cientos de creyentes católicos llenaron de alfombras florales toda la calle Venezuela en el Centro Histórico de Quito debido a la conmemoración del quinto año del Corpus Christi. El evento se realiza para proclamar y aumentar la fe de los creyentes en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento. La calle Venezuela en el centro de Quito se llenó de flores con diseños alusivos a la celebración del Corpus Christi. Desde las siete de la mañana de este domingo, grupos de católicos se reunieron para elaborar alfombras y altares. Desde la Catedral Metropolitana hasta la Basílica del Voto Nacional. Hacemos que esto sea una solemnidad, ¿no? O sea, damos el realce que es necesario para que el cuerpo de Cristo venga desde la Catedral, que es muy simbólica para nosotros, hasta la Basílica. Más de 30 alfombras con diseños religiosos se plasmaron en la vía para el paso de la procesión del Santísimo. Además de la devoción de los fieles católicos, el Camino de Flores despertó la atención de visitantes. Que la gente vea la fe, la fe del pueblo cristiano. También que empecemos a valorar la presencia de Cristo entre nosotros, ¿no? Los diseños fueron elaborados con flores y acerrín. Ambos materiales fueron donados. 15 días de recolección de flores. Tuvimos que irnos a Tabacundo, Cayambe y todas esas partes en donde en partes nos donaban. Pero también encontramos diseños con símbolos representados por el matrimonio hétero, debido a las críticas y al debate en estos últimos días por el matrimonio igualitario. El factor principal es el respeto. Nosotros defendemos en este momento a la familia y dentro de la familia a la célula fundamental de la sociedad. Este es el quinto año que la agrupación de católicos realizan adornos florales como parte de la celebración religiosa. En Quito, Paul Coelho, 24 horas. Y ahora compartimos con ustedes una historia de superación. Se trata de Andrea, una mujer de 30 años con parálisis cerebral que gracias a su esfuerzo y constancia se graduó como cineasta. Bueno, la recién graduada, que contó siempre con el apoyo de sus familiares, de sus amigos, de sus padres, escribe guiones y también actúa muy bien. En medio de lágrimas de alegría y orgullo, el padre de Andrea destaca el esfuerzo de esta joven que decidió estudiar cine. Fue fácil. Todo empezó cuando Andrea participó en la obra Sueños de la Fundación El Triángulo, cuando le nació el amor por el cine y por la actuación. Andrea actualmente tiene 30 años, tiene discapacidad motriz producto de una parálisis cerebral. Y pese a todos los obstáculos que ha tenido que superar, se graduó como cineasta en una emotiva ceremonia. No denuncie a su sueño que sea feliz. La clausura del estudio se realizó en medio de padres orgullosos. En total fueron 24 graduados del Instituto de Cine de Quito. Perseverancia, porque no le ha costado. Ha sido difícil, le ha costado mucho. También el apoyo de la familia ha apoyado. Y si tú te fijas, el apoyo de los compañeros de estudios. Todos la aceptan y te apoyan. O sea, pero yo acompañé el rodaje, por ejemplo, de Huaca, ¿te acuerdas? Que caminamos desde el transporte hasta el set. Era media hora de caminar cargando cosas. Y Andrea caminó la ida y el regreso. En la clausura de graduación se proyectó un corto donde Andrea es la escritora y también actúa, denominado El Despertar de Ana. Que quiere aprender a hacer cine, venga en cine. Con esta graduación, Andrea nos demuestra que los sueños se cumplen pese a los obstáculos y rompiendo limitaciones. Jelen Quiñones, 24 horas.